¿Qué es lo que está pasando con el auto? En lo deportivo es llegar, mostrar el auto, mostrarme como piloto, llegar, dar todas las vueltas posibles para hacer el mejor circuito. Sí, el tiempo también. Sí, el tiempo por lo menos. Se espera lluvia, ¿no te gusta mucho manejar bajo la lluvia? No, la verdad no me gusta, me gusta más lo seco, lo rápido, pero bueno, vamos a hacer la actuación que hicimos en las termas de Riondo, así que vamos a ver qué pasa. Esperando que vayan muchas máquinas, ¿no? La verdad sí, así damos un buen espectáculo como todos lo hacemos. Que sea con suerte. Muchísimas gracias.